La Agencia Europea del Medicamento ve una posible relación entre la vacuna de Janssen y los casos raros de trombos. Pero avala el fármaco. Así lo ha explicado hoy la agencia que afirma que debería añadirse una advertencia sobre los coágulos sanguíneos inusuales con plaquetas bajas. Aunque estos deben figurar como efectos muy raros. Y es que el Comité de Evaluación de Riesgos de Farmacovigilancia de la agencia estudió ocho informes de Estados Unidos sobre casos graves de coagulación de la sangre entre los más de 7 millones de personas vacunadas. Todos los pacientes tenían menos de 60 años. Los síntomas incluyen dificultad para respirar, dolor en el pecho, hinchazón en la pierna, dolor abdominal persistente, síntomas neurológicos incluyendo dolores de cabeza severos o persistentes o visión borrosa, hematomas en la piel más allá del lugar de la inyección. Las personas que experimenten cualquiera de estos síntomas después de la vacunación deben buscar asistencia médica. Si se trata a tiempo, los profesionales sanitarios pueden ayudar a los afectados en su recuperación y evitar más complicaciones. La Agencia Europea del Medicamento autoriza así que los países europeos puedan empezar a poner la vacuna Johnson & Johnson, una pieza clave en la estrategia de vacunación de Bruselas.